El consistorio trasladará al Ministerio de Hacienda el trabajo realizado en materia económica para que no sea necesario aprobar un nuevo plan económico. El primer edil ha explicado que tanto la liquidación de las cuentas municipales de 2015 como el presupuesto de 2016 chocan con la regla de techo de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos. Así, el límite fijado para 2015 era de un 1,3 por ciento, mientras que la liquidación arrojó un incremento del 6,39 por ciento. En el caso del ejercicio actual, el Gobierno ha situado la regla un 1,5 por ciento, pero el presupuesto del ayuntamiento prevé un incremento superior. Ruiz Bois indicó que tienen que alcanzar los 40 millones previstos en el presupuesto municipal para 2016 y no quedarse en los 35 millones que nos impone el techo de gasto. Pero el PP y el PIB han interpuesto recurso a la cuenta del ayuntamiento, los mismos grupos que luego denuncian carencias en mantenimiento urbano. Han de hacer un ejercicio de pedagogía para explicar a los técnicos del Ministerio y a los grupos de la oposición la realidad del municipio. Un municipio disperso, donde hay que atender a la ciudad y a nueve pueblos, que en algunos casos están separados entre sí por más de 20 kilómetros. Y es que, aunque la población total supere los 30.000 habitantes, los servicios que hay que prestar corresponden a una población mucho mayor, con el doble de agentes de seguridad ciudadana de los que prevé la AFEM para municipios de su tamaño. Cuatro cementerios, seis bibliotecas, siete campos de fútbol y cuatro pabellones cubiertos. Y para cubrir estos y otros servicios se requiere de personal suficiente en servicios tan esenciales como la limpieza. El primer edil es consciente de que el presupuesto de 2016 no respeta la regla de gasto, porque considera que esta regla representa una invasión de las competencias de un ayuntamiento saneado en materia económica. Pues que el ayuntamiento, después de haber realizado distintos esfuerzos y sacrificios de austeridad, de reducción de la plantilla, tenemos que elevar el nivel de gasto para prestar los servicios municipales de acorde a la calidad que nos exigen los ciudadanos. Hoy en día existen algunas carencias, en algunas competencias obligatorias de este ayuntamiento, principalmente en mantenimiento urbano. Y por eso el ayuntamiento de San Roque y más concretamente el Gobierno aprobó unos presupuestos en el año 2016 que no respetan la regla del techo de gasto, una imposición que vuelvo a decir que es una invasión en la autonomía local, una invasión en las decisiones que corresponden a este Gobierno y a este ayuntamiento, en el que manteniendo compromisos de eficiencia, de eficacia, de responsabilidad y de presentar unas cuentas equilibradas, queremos la libertad para poder destinar los recursos municipales a aquellos conceptos y aquellos programas y políticas que nos demandan los ciudadanos. Y anunciamos que vamos a trasladarle al Ministerio cuáles son los deberes que ha hecho esta institución, cuáles son los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años para que no sea necesario la elaboración de un plan económico financiero que venga nuevamente a castigar a los servicios municipales y a no poder desarrollar todas aquellas actuaciones y obligaciones que tiene este ayuntamiento con el conjunto de los vecinos. Y eso es lo que vamos a hacer, trasladarle al Ministerio que la liquidación del año 2015 ha arrojado cifras positivas, que tenemos el camino en el cauzado, que tenemos los objetivos claros y que en este mandato vamos a acabar con la deuda bancaria, que vamos a dejarla a cero, pero que necesitamos y requerimos elevar el techo de gasto para poder atender distintas y numerosas cuestiones que nos plantean los vecinos y que, desgraciadamente, hoy no alcanzamos con esa cuota o con ese techo de gasto de 35 millones de euros. Y si queremos mantener la idiosincrasia de nuestro municipio y ver la dispersión como una riqueza, que es como lo ve este alcalde y como lo ve el Gobierno municipal, no podemos prestar con calidad los servicios municipales con un techo de gasto de 35 millones de euros. Y por ello hemos propuesto, y en la segunda intervención que realizan esta semana, elevar el techo de gasto del municipio de San Roque hasta los 40 millones de euros. Y, por tanto, vamos a trasladar esta petición al Ministerio y esperamos contar con el visto bueno también de una Administración que entiendo que va a favorecer a aquellos municipios que hacen sus deberes que cumplen con las obligaciones, que son capaces de reducir deuda bancaria, de presentar presupuestos equilibrados, de cerrarlos con resultados presupuestarios positivos y que, al mismo tiempo, tienen el deseo de elevar la calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de San Roque. Gracias.